¿Cómo están? Buenas noches. Jonathan, ¿me llegan a escuchar? ¿Me escuchas? Buenas noches, profesor. Sí, lo escucho. Ahí están respondiendo ya los chicos en el chat. Excelente. Respecto a la pizarra, ¿se observa bien el contenido? Por ejemplo, ahí hay dos ejercicios. Quisiera que me confirmen, jóvenes, ¿sí? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se observa muy bien el contenido de esos dos, el contenido de la pizarra. Ahí hay dos ejercicios. Se observa con claridad. Sí, todo perfecto. Bueno, vamos a ver. Todo chido. Qué buena. Caramba. A ver. Sí, me dicen. Sí, sí se ve bien. Todo good. Ya, bien. ¿Cómo están, jóvenes? A ver. Un momento salgo en pantalla. ¿Sí? A ver. Se ve bien, todo bien. Perfecto. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, jóvenes. Bien. Mi nombre es Juan Carlos Miranda Ortiz, docente del curso de geometría. Soy de la ciudad de Lima. Bien, entonces, en esta oportunidad, pues, ¿no? Vamos a trabajar una serie, ¿no? A resolver una cantidad de preguntas del curso, ¿no? Una miscelánea. Con el nivel, pues, que caracteriza, ¿no? En este caso, para la universidad, la UNT. Sí. Entonces, ya ustedes están listos, preparados, ¿no? Ya prácticamente ya listos para poder dar ya el examen de admisión, ¿no? Y lograr el objetivo, pues, principal, ¿no? Que es ingresar y estudiar, pues, la carrera profesional que has escogido, la carrera jugada, ¿no? O la carrera que te apasiona, que te gusta, ¿no? Y eso es bueno. Bien. Entonces, felicito a cada uno de ustedes, ¿sí? Felicito a cada uno de ustedes, pues, por ser parte de esta gran casa de estudio, ¿no? Bien, en el cual, pues, ¿no? Ustedes se están beneficiando, ¿no? Y al final, pues, tendrán también ustedes, digamos, una recompensa. Y, obviamente, que es ingresar. Así es. Y, chicos, entonces, vamos a dar inicio. El material, no sé si me confirman, por ahí ya lo tienen, ya está en su poder, ¿sí? Pasado una cantidad de preguntas para poder trabajar, ¿sí? Y eso sí, les recomiendo que tengan su lapicito, su hoja, ¿sí? Para poder hacer algunas resoluciones, ¿no? Y también puedas estar, este, avanzando, ¿no? De repente, por ahí, alguien ya está desarrollando la primera pregunta. Excelente, magnífico, lo máximo. Así es, ¿no? Y así, ¿no? Puedes seguir avanzando la siguiente pregunta, ¿no? Y al final va a corroborar la respuesta, pues, ¿no? Si realmente acertó, lo acertó. Viendo la resolución, ¿cuál puede ser en estos momentos, ya? Bien, ahorita estoy visualizando, ¿sí? La pregunta del material. Respuestas de la pregunta, pues, en realidad, chicos, no sé cuánto sale. En realidad, todo es en el momento, es vivo y directo, ¿ya? Para hacer la resolución de los ejes. Así es. Y chicos, entonces, vamos a borrar, sí, voy a borrar. Ustedes ya pueden estar resolviendo ya la primera pregunta, ¿sí? De repente, por ahí me confirman ahí en coordinación. A ver, Jonathan, vamos, de repente esperamos un minuto más, ¿sí? Bueno, arrancamos ya. A ver. ¿Qué tal, profesor? Arrancamos de una vez. Ya los chicos ingresaron, en su mayoría. Tal vez uno que otro por ahí que se demore, ¿no? Y ya también ya tienen la práctica. Les enviamos la práctica al grupo de WhatsApp. Les envían las siete nada más para que tengan tiempo de tal vez imprimirlo. Y que vayan avanzando. A ver. A ver, Jonathan, ¿qué estabas mencionando? ¿Estamos diciendo que los chicos ya tienen el material? Sí, correcto. Ya. Bien, entonces, si ya tienen el material en su poder, a ver, jóvenes, pues, lo único que queda, ¿no? Es, este... Está resolviendo, ¿sí? O... Este, Jonathan, ¿vamos a esperar unos minutos más o ya empezamos? Ya empezamos, profesor. Ya. A ver. Un momentito, ¿sí? Voy a... Voy a... Mojar la mota, ¿sí? Un ratito. Dame un minuto, por favor, por mientras tú puedes estar avanzando a la primera pregunta. No, 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 no. Gracias. Una consulta, a ver, por ahí hay unos ruidos que quizás de repente les estén incomodando. A ver, ¿quién me confirma? No, no hay. Ah, ya, listo, menos mal. ¿Todo bien? Ya, ya. Bueno, lo que pasa es que aquí, pues, fuera de casa hay unos niños que están jugando y, bueno, yo sí escucho muy fuerte el ruido que están haciendo, ¿no? Es por eso que hice la pregunta, ¿no? De repente ustedes quizás también les estén incomodando, ¿no? Bueno, si todo está con normalidad, no hay problema. Ya. Bien, joven, vamos con la primera pregunta, entonces. Vamos a resolver. Bien. A ver. Entonces, con este nivel de preguntas, pues, ¿no? Ya tú vas a estar totalmente preparado, ¿ya? Para ser un perfecto, pues, en la parte de geometría. Así es. Preguntas que se resuelven preciso, ¿ya? Sin hacer muchas cosas. Solamente hay que tener mal el criterio. Eso es suficiente. Y eso lo vas a aprender aquí, nosotros. Así es. Aquí tú vas a ver lo preciso, ¿ya? Y cuando estés en el examen, en una, nada más resolver el problema. Sin hacerse muchas vueltas. Así es. ¿Ya? A ver. Primera pregunta, jóvenes. Primera pregunta. A ver, vamos a resolver esta pregunta. Pregunta número uno. ¿A qué se refiere la pregunta número uno? A ver. Están hablando, en un momento. No está. Bien. La primera pregunta me habla de un hexágono regular que está inscrito en una circunferencia cuyo radio vale R. Bien. Calcular la medida del lado del polígono que se forma al unir los puntos medios de los lados no consecutivos. Bueno. Mira. Si tú deseas dibujas la circunferencia, pero a veces no es necesario dibujar la circunferencia. ¿Ya? A veces no es necesario dibujar la circunferencia. ¿Por qué? Porque si tú sabes la teoría, ya no va a ser necesario dibujar la circunferencia. Si tú tienes un hexágono regular inscrito en una circunferencia, tú tienes que conocer de que el lado del hexágono regular inscrito en la circunferencia es igual a quién? Al radio de dicha circunferencia. La diagonal mayor del hexágono regular es el diámetro de la circunferencia. Entonces, si tú sabes eso, ya no va a ser necesario dibujar la circunferencia. Pero vamos a tener cuenta de que no te acuerdas. Ya. No hay problema. No te acuerdas. Ya. No hay problema. Ya. No te acuerdas. No, profesor. No me recuerdo. Eso. Entonces, aquí lo vas a ver. Ya. Entonces, si hay una pregunta con esa característica, pues tú ya sabes ya que el acto en el acto. Las cosas son así en el acto. Ya. Bien. Pues vamos a asumir, pues no, de que las cosas no sean así. Entonces, vamos a dibujar nuestro hexágono regular. Vamos a dibujar nuestro hexágono regular. ¿Listo? Vamos a dibujar nuestro hexágono regular. Ya está. A ver. Voy a dibujarlo por acá. Ahora. Sería de esta manera. Hexágono regular inscrito en una circunferencia. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Bien. Ya está. Ahora. El radio de la circunferencia dice que es el. Por consecuencia, escúchalo bien, mira. Por consecuencia, el diámetro, el diámetro de la circunferencia es quién? Es, en otras palabras, la diagonal mayor del hexágono regular. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale, en este caso, la diagonal? Pues, profesor, dos veces R. Porque el radio viene a ser R. Ya está. Listo. Bien. Y es por eso que, en consecuencia, si la diagonal mayor viene a ser R, también se va a decir que el lado del hexágono regular viene a ser R. Bien. Ahora. Lo que me están pidiendo aquí es calcular la medida del lado del polígono que se forma al unir los puntos medios de los lados no consecutivos. Los lados no consecutivos. Primero, consecutivo, no consecutivo. Ajá. Lo ponemos por aquí. ¿Qué cosa se va a formar? Un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Triángulo equiláctrico. Esto es igual que me. Puntos medios. Ya. Aquí he unido los puntos medios de dos lados no consecutivos. ¿Qué faltaría? ¿Unir con eso o no? Con él. Con él, con él. Pero mira, si tú te das cuenta, voy a formar qué triángulo? Un triángulo equiláctrico. Si uno esto con él y luego con él. Puntos medios de lados no consecutivos. ¿Qué voy a formar? Un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Triángulo equiláctrico. Entonces, si yo quiero calcular la medida de un lado, es suficiente calcular esto nada más. Eso es todo. Esto es pingómino. X. ¿Y cómo lo calculo? Ajá. Recuerda. Tú sabes algo ya. ¿Qué sabes? Sabes que el lado del hexágono regular es el valor de quién? Es el valor del radio. Entonces, esto tiene que ser R. Acá tienes un trapecio. En ese trapecio, ¿qué vas a calcular en otras palabras? La mediana. ¿Y cómo calculas la mediana del trapecio? Se me suma de bases. Ajá. Base mayor. Dos veces R. Más la base menor, R. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Por lo tanto, ¿el lado vale cuánto? 3R. 3R menos. Y eso sería la respuesta del ejemplo número 1, que en este caso sería la clave A. Listo. Ya está. Ahora, si tú deseas, cubre los puntos medios para que se veas cuál es el triángulo que se ha formado. Pues, ¿no? Ahí está. Ese es el triángulo que se ha formado. Ahí está el triángulo. ¿Qué tipo de triángulo se ha formado acá? Este es un triángulo equiláctrico del lado X. Ya está. Bien. Solamente era cuestión de calcular esto acá. Eso es suficiente. Bien. Listo. Pregunta número 2. A ver. Necesito saber cuál fue tu comentario. Es conveniente y sería excelente que pongas tu respuesta en el chat. ¿Sí? ¿Sí? Pero parece que no hay nada. A ver. ¿Todo claro entonces, no? Jóvenes. ¿Todo bien, no? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Seguimos con el ejemplo número 2. Bien. A ver. Si tú tienes el material ya. Vaya resolviendo el ejemplo número 2 mientras yo voy a hacer el gráfico. Vaya resolviendo. Resuelve. Vamos. Resuelve. ¿Ya? A ver. Vamos. Hasta donde puedas. Después ya. Cuando termine de dibujar y voy a resolver ya. Ahí ya ves. Dejas un ratito de lápiz. ¿Ya? Dejas un momento de lápiz. Cuando termine de dibujar. Quiero que me des tu respuesta. Tu respuesta. Y yo estoy diciendo que ¿Qué? 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 A ver. ¿Qué? 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 Gracias. Ya. Listo. Tenemos alguna respuesta. Si lo dices por el audio sería mejor, o no, de repente está desactivado, de repente han desactivado el audio seguro. No está. A ver. ¿Todo correcto me dice? Sí. Ya. Bueno. Listo. Ya. Ahora sí. Presta atención. ¿Cómo resolvemos este ejemplo 2? Fácil. A ver. Primeramente. Me piden calcular cuánto vale AM. AM viene a ser E. Esto es nuestra incógnita. X. Listo. MS vale 1. Esto te vale 1. Ya está. Dato del ejercicio. AR es el doble de PR. L es el doble de N. Entonces aquí le ponemos un N. Esto sería 2 veces N. Ya está. Listo. ¿Qué más? Dicen que PQ es paralelo con RS paralelo con RS. Ajá. Acá hay paralelo. Bien. Excelente. Entonces, si existen paralelas, podemos utilizar el famoso teorema de Tales. Como estos tres segmentos son paralelos, la relación está de 1 a 2. Ajá. De 1 a 2. Quiere decir que aquí también debe estar de 1 a 2 por teorema de Tales. Así es. Entonces, quiere decir, si esto vale un M, esto sería 2 veces M. Se deben encontrar en la misma relación. Ya está. ¿Qué más? A ver. Siguiente paso. A ver. Eh. Luego, a continuación. Ya lo vamos a resolver de esta manera. Mira. Observa. A ver. Observa esto. Vamos a mencionar lo siguiente. A ver. Este triangulito que estoy sombriendo, este triangulito, ¿ya? Es semejante, ¿sabes con quién? Con este triángulo. Con el triángulo A, U, C. Bien. Vuelvo a repetir. Este triángulo que acabo de sombrear es semejante con este triángulo A, U, C. Porque recuerda que este segmento es paralelo con M. Bien. Y si son paralelos, quiero que observes esto. Recuerda que este ángulo por paralelas, si le pones alfa, es igual con este ángulo. ¿Listo? Entonces, la relación, mira. A este alfa se lo pone un M, pero a este alfa se lo pone aquí tres veces M. Un M, tres veces M. Ahí está. La relación viene a ser de cuándo? De uno a tres. De uno a tres. Si los triángulos son semejantes y la relación de sus lados homólogos está de uno a tres, el resto de los lados homólogos deben estar en la relación. Entonces, yo digo por acá lo siguiente. Ajá. ¿Eso qué significa? Significa esto. Como este es el ángulo común para este triángulo y para el mayor, ¿sí? La relación como está de uno a tres, aquí debe estar también. Este lado debe ser como un triángulo. ¿Cómo puedo? Con tres. Tres veces M. De uno a tres. De uno a tres. Ahí está. Bien. Y luego, con esto ya se terminó todo. Quiero que te fijes en este triángulo. ¿Con quién? Con este otro triángulo. No, que no la veo muy bien. Ya. Lo voy a sacar, mira, para ustedes. Está así. Listo. Como esto viene a ser paralelo con E. Ahí está. ¿Cuánto vale eso? L. ¿Quién es el otro? Tres veces L. ¿Quién es él? X. Ahí está. ¿Sí? Parecido con un reloj de arena. Y esto es uno. Listo. Mira, observa lo siguiente. Este triángulo que está acá arriba es semejante con este triángulo también. Porque recuerda que esto es paralelo con él. Recuerda que este semejante es paralelo con E. Entonces, la relación está de uno a tres. Si la relación está de uno a tres, entonces, esto también debe estar en relación de uno a tres. Conclusión. ¿Cuál sería el valor de X? Trinchera. Esa sería la respuesta. No hay nada más que hacer. Bien. ¿Qué dicen chicos? ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? A ver. ¿Qué dice tu comentario? ¿Qué dice tu comentario? A ver. Oh. No hay nada. A ver. ¿Todo claro, jóvenes? ¿O tienes alguna duda? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? Bacán. Lo máximo, chicos. A ver. Ya está. Lo máximo. ¿Sí? Bien. 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 Uy. Se han movido hace un ratito, jóvenes. Vamos a cuadrar bien esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a cuadrar un ratito. Nada más se ha movido esto. Por ahí más o menos sería. Ya está. Ya está. Bien. Ya. A ver, un momentito, por favor. Bueno, como estoy con el celular, la batería se va, se muere, se muere la batería un ratito. Ya está. Un ratito, jóvenes. Ya está. Bien. Entonces, si no hay inconvenientes, todo quedó claro. Me parece muy bien. Entonces, vamos a continuar con la resolución de más ejercicios. Listo. Bien. Ya está. Perfecto. Vamos ahora, entonces, con la pregunta número 3, chicos. Ajá. Es una pregunta de Arias. Qué bonito. A ver. Preguntita de Arias. Listo. Vamos a borrar por acá. Y a ver, vaya resolviendo esa preguntita mientras yo voy dibujando. A ver. Vaya resolviendo mientras yo voy dibujando. Sí. Pregunta de Arias. Pregunta de Arias. Sí. Voy a borrar también esto. La borramos. Ya viste cómo es la solución. ¿Está? No. No te preocupes. Esta clase está grabado. Así es. Está grabado. Así es. Entonces, si quieres volver a ver, de repente, te perdiste alguna parte o alguien por aquí, de repente, se está incorporando recién en estos momentos. Ajá. No te preocupes. Ya ese video va a estar grabado. Lo subes. Va a estar subido en la página de la academia. Sí. Página del Facebook. Y tú mismo eres. Visita la página del Facebook y ahí tú vas a volver a ver qué. Este. Esta clase de geometría. Así es. Bien. Listo. Así es. A ver. Ejemplo número 3. Ejemplo número 3. Vamos a ver por acá. Tenemos nuestra circunferencia. Sí. A ver. Circunferencia. Vamos a ver por acá. La parte que más me interesa en la maduría de dibujar, es que no es necesario dibujar todo. Listo. A ver. A ver. A ver. Acá está grabado. Gracias. Este sí me va a ocupar todo el espacio ya. A ver. Aproximadamente. Vamos a ver. Sí. Sí. Gracias. Bien, jóvenes, a ver, piden calcular el área de esta región sombreada, antes de sombrear vamos a poner los vértices, A, B, dice que aquí el punto Q es un punto de tangencia, al igual que P, ¿sí? También tenemos para aquí el punto T, punto de tangencia también, ¿listo? Y este es O, el centro. De la circunferencia. Bien, tenemos aquí un ángulo de 90 grados, ajá, 90 grados, y por aquí, mírame, tenemos la región sombreada, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera, piden calcular el área de esta región, ¿sí? El área de esta región. Y ya está. Bien. Listo. Y ahí está. ¿Cómo calculamos el área de esta región sombreada? Dato del ejemplo. Dice que OT vale 6. OT, en otras palabras, es el radio. 6. Y luego me está mencionando de que BA vale 9. Bien. Tenemos este segmento que resulta ser igual a 9. Listo. 9. Ya está. Entonces, para calcular el área, uno diría de la siguiente, ¿no? Yo sé que uno va a pensar por este camino. El área se calcula base por altura sobre 2. Que no está mal, ¿está bien? Base por altura entre 2. Claro. Entonces, el estudiante tomaría esto como base. Y lo que haría es trazar la altura, ¿no? Pero el problema sería calcular la altura. ¿Cómo calculo la altura, cierto? Ese sería el inconveniente. Ya. Lo vamos a hacer por otro método. Hay que buscar la forma más práctica. ¿Ya? Hay que hacer eso. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. En primer lugar. Mira. A ver. Una forma más práctica sería esto. Primero. 7 es el centro. Trazo el radio que pase por 20. El ángulo que forma con la tangente vale 90. El radio vale 6. Aquí hemos formado un cuadrado. ¿Cierto? Entonces, significa que este segmento aquí, ¿cuánto resulta ser? Igual a 6. Esto te vale 6. Ya está. Bien. Ahora. Siguiente paso. Vamos a hacer lo siguiente. Observa. Mira. Aquí es 90 grados también, ¿cierto? Aquí es 90 grados. ¿Por qué? Porque cuando el radio pasa por el punto de tangencia es perpendicular. Claro, con la tangente. Ya está. Ahora. Mira lo que voy a hacer acá. Presta atención en esto. Si yo supiera cuánto vale este segmento, solamente E, el problema ya tiene solución. Suficiente con eso. ¿Por qué, profesor? Ustedes deben saber eso, jóvenes. Teoría. Bueno. Si tú tienes un trapecio, ¿sí? Base menor, base mayor. ¿Cierto o no es cierto que al trazar las diagonales? Sí. ¿Cierto o no es cierto que esta área es igual con esta área? Esta área sí vale A, es lo mismo que esta, ¿cierto? Claro. Ya. Entonces, mira. Yo en el ejercicio, en forma más práctica, voy a hacer esto. Mira. Escúchame. Voy a hacer un traslado de área. Voy a hacer un traslado de área. ¿Ya? ¿Cómo? En la siguiente manera. Mira. Esta figura es un trapecio. Este lado es paralelo con él. ¿A verdad, no, profe? Claro. Y esta sería la altura. Esta es la base menor. Esta es la base mayor. ¿Cierto? Ahí está. Son paralelas. Y esta sería la altura. ¿Qué es lo que hago? Un trazo mejor en, observa, mira. Y esta área, esta área, esta parte, es igual con quién? Y con esta. Entonces, ¿qué hago mejor? Hago un traslado de área. Esta área es mejor. Lo traslado. Y esta, bórrala. Y ahora, en otras palabras, lo que me está pidiendo calcular, ¿quién es? Es el área de la región triangular. Sí, es una región triangular. Pero, ojo, limitada por el triángulo rectángulo. ¿Limitada por quién? Por el triángulo rectángulo. Esta de acá la borramos. Listo. Esa queda así. Bien. Está limitada por el triángulo rectángulo. Mírame. Y eso es más fácil porque sería producto de catetos entre dos. Y se acabó todo. Ya, profe. ¿Y cómo hallo este cateto? Ya, este cateto, ¿sabes cómo lo vas a calcular? Así, mira. Lo que me hemos trasladado, pues vamos a buscar esta parte. Listo. Ya. Ahora sí. ¿Cómo calculo esto? Ya. Pólvame. Se va a demostrar esto. O B es igual a B A. Si él es 9, eso también vale 9. Esto vale 3. Ah, profesor, mentiroso. Mira. ¿Cómo demuestro esto? Así. Así lo voy a demostrar para ustedes, por ejemplo. Recuerda el capítulo de circunferencia. Si tú tienes tangente, tangente. Pones el centro de la circunferencia con el punto exterior. ¿Cierto? ¿No es cierto que esto es una bicicletriz? Sí, profe. Entonces, mira lo que hago. Uno, el punto exterior. Este es tangente, tangente. Uno con el centro. ¿Ya? Y mira. Solamente te voy a hacer ver lo siguiente. Nada más. Mira, observa. A ver. No lo quiero trazar acá, pero lo vamos a trazar, ¿sí? ¿Ya? Porque si lo trazo, ya. Tienes que tener un poquito de paciencia nada más acá. Mira. Voy a trazar eso nada más. Y esa línea es una bicicletriz. Este ángulo va a ser igual con él. Si esto vale alfa, esto tiene que ser alfa. Porque he unido el centro con él. Nada más. ¿Ya? Si uno sabe la teoría, en forma práctica se va a demostrar. Dice que esto es igual con él. Pero para que me puedas entender, lo estoy trazando. Ya. Este es alfa, alfa. Dice triste. Pero recuerda que él es paralelo con él. Estos dos son paralelos. Si acá es alfa por ángulos alternados. Si acá es alfa, aquí también es alfa. Ah. Y el triángulo O. B, A, será isósceles. Porque acá hay alfa y alfa. Si él es alfa y alfa, el triángulo es isósceles. O, B, A, isósceles. Por lo tanto, por ser isósceles, si él es nueve, ¿quién sería esto? Nueve también. Pero como aquí vale seis, esta parte sería ¿quién? Tres. Ya está. Ahora sí, ya puedo calcular el área. Entonces, dije hasta aquí. El área de la región que me están pidiendo sería, producto de catetos entre dos. Que sería seis por tres, sobre dos. Respuesta. El área de la región será igual a nueve. Ah, dieciocho sería nueve, ¿no? Ya listo. Eso sería la respuesta. El área sería nueve. Clave en este caso sería la alternativa, alternativa enano. Eso sería la respuesta. ¿Ya? Listo. Por eso, como les dije, el que maneja teoría, sabe las propiedades, inmediatamente se va a dar cuenta de que este segmento va a ser igual con él. Inmediatamente. Así es. Pero el que no maneja la teoría como debe ser, obviamente, pues, no. Uf, se va a perder loco. Pero mira, ya observaste entonces cómo se resuelve este ejercicio, ¿no? Hemos ganado el área, ¿sí? Y, en forma práctica, pues, hemos salvado este cateto para ser producto de catetos sin tetos. ¿Sí? Listo. Esperemos que haya quedado claro. ¿Qué dicen? A ver, sus comentarios. Entendido, dice por acá. A ver, veo seis comentarios. A ver, recién voy a ver sus comentarios. Pasen el link, dice por acá. Lo publican en YouTube también. Ajá, listo, entendido. Todo bien. En la página no pasan el video, dice. Ojitos por acá. Ya, bien. Todo claro. Bien. Todo bien, ¿no, jóvenes? Todo perfecto, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, vamos a borrar entonces. ¿Ya? A ver, si quieres hacer una captura, hazlo por si acaso. Tres, dos, uno. Borramos. Está. Listo. Siguiente ejercicio. Ya sabes ya. Puedes pasar la voz a todos tus patas. Ya estamos cerca del examen. Pasa la voz a tus patas. Tus amigos, tus chocheras, ¿no? De repente tienes un primo, hermano. De repente por ahí un sobrino, ¿no? ¿Quién sabe? Tu enamorado, tu enamorado. Pasa la voz. Nada más. Aquí vas a aprender toda cosa fácil. En geometría, fácil. Así es. Y en los otros cursos de la misma manera. Por eso pasa la voz. Como estamos cerca ya para el examen, entonces, ya. Tienes que estar al tanto nada más. Tienes que estar al tanto, al tanto. ¿Ok? Al tanto. Tienes que estar al tanto en la página de la academia. ¿Sí? Y listo. Con eso te enteras de todo. En el WhatsApp también. Si estás dentro del WhatsApp, también ahí te enteras. Así es. Entonces, tienes que estar atento nada más. Tienes que pasar la voz a tus patas. Invitar a tus patas. Así es. A ver. Ejercicio número 4. A ver. Me dicen. En el cubo mostrado, se hace un agujero de forma ortoédrica. ¿Qué es ortoédrica, profesor? O sea, se hace, dice, un agujero. ¿Ya? ¿De qué forma? De forma de un paralel epípedo rectangular. Eso es el término ortoédrico. Paralel epípedo rectangular. Calcular el área de la superficie total del sol. Ajá. Re contrafácil. Ese es un ejemplo. A ver. Primeramente. ¿Cómo se calcula el área total de un cubo? El área de la superficie total de un cubo. Seis veces la arista. ¿Cierto? Seis veces su arista elevado al cuadrado. Ya está. Eso es todo. Bien. Entonces, lo único que vas a hacer acá sería lo siguiente. Primeramente. Primeramente. A ver. Si a mí me dicen calcular el área de la superficie total. Primeramente. Superficie total. Observo que la arista vale tres veces A. Para el cubo, tres veces A. Bien. Ahora. Si a mí me pidieran el área de la superficie total del cubo, ya sabes cómo se halla. Pero lamentablemente, no es exactamente lo que tú vas a calcular. ¿No? Claro. Porque dicen que el cubo está agujerada. O sea, por dentro, o sea, se va a generar otra superficie. Superficie lateral. ¿Sí? Otra superficie lateral. Entonces. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. A ver. Mira. Primeramente. El área de la superficie, bueno, en este caso, a ver. Vamos a poner por acá, el área de la superficie total. ¿Cómo le ponemos? El área de la superficie total, ya, del sólido hueco. Ya vamos a ponerlo así, pues. Ya, del sólido hueco. O agujerado, ¿no? Ya, listo. El sólido agujerado, o del sólido, ya, del sólido agujerado. Vamos a ponerlo así, listo. Por ejemplo. ¿Esto cómo lo vamos a calcular? Primeramente, tú dices, inocentemente. Si no está agujerado, sería, profesor, seis veces el valor de la arista. En este caso, la arista vale tres veces a. Elevado al cuadrado. Ya, listo. Pero a esto, escucha. Como le vamos a agujerar. Eso sería el área de la superficie total. A esto, nosotros le vamos a agujerar. O sea. Quiere decir que le vas a quitar, ¿quién? Le vas a quitar. En la cara superior, ¿qué cosa le vas a quitar? Le vas a quitar el área de esta región cuadrada. ¿Cuántas veces? Dos veces. ¿Por qué? Porque le vas a quitar en la parte superior, en la parte inferior. Dos veces. Le vas a quitar esto. ¿Ok? Entonces, a esto le vas a restar. ¿Quién? ¿Dos veces quién? El área de esta región cuadrada. Que sería, en este caso, dos a elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? Ahora, recuerda. Ya le quitaste. Ya le has quitado. Tanto en la parte superior como inferior. Ya le quitaste. ¿Sí? Ya le quitaste. Ahora. Siguiente. ¿Qué más? A ver. Vamos a dibujar. Más o menos lo que queda adentro. ¿Ya? Algo así queda. Ya en la parte inferior. A ver. Por dentro, ¿no? Esto es lo que se da por dentro. Ya listo. Entonces, le estás quitando. A ver. Esto es de la parte del cubo mayor. Ya para hacer una diferencia. Vamos a hacer por acá una diferencia. Ya listo. Bien. Entonces, le hemos quitado de la base, ojo, de la base superior e inferior, le hemos quitado el área de la región cuadrada. Por eso es dos veces al cuadrado. Ahora, luego de haber restado esto, ¿qué hacemos? Ojo, mira. Otra vez, por partes. Hemos hallado el área de la superficie total. Pero, con esa agujerada, le vamos a quitar esta región cuadrada y esta región cuadrada. Superior e inferior. Entonces, menos dos veces el área de la región cuadrada. Ya le quitaste la base superior e inferior. Pero ahora, a eso, le vamos a sumar, ¿quién? Le vas a tener que sumar el área de la superficie lateral. O sea, lo que está por dentro, ¿cierto? Por dentro se genera superficie lateral. Por dentro se genera una superficie lateral. Tienes que sumarle el área de esa superficie lateral. Ya, de la superficie lateral. Se generan otras cuatro paredes por dentro. Hay que sumarle. Hay que sumarle. ¿Sí? Ya está. Entonces, si tú le sumas a eso sería, ¿cómo se calcula el área de la superficie lateral de este prisma cuadrangular que está por dentro? Por este paralelipiple. Superficie lateral nada más. Afro es fácil, pues. Recuerda que la arista lateral no cambia. La arista lateral sigue siendo, ¿cuánto? Tres veces A. La arista lateral no cambia. La arista lateral sigue siendo, ¿quién? La misma. Ahí está. Tres veces A. ¿Cómo calculas el área de la superficie lateral de un prisma? Perímetro de la base por la altura. ¿El perímetro quién es? De la base. Profesor, la base es una región cuadrada cuatro veces A. ¿Por quién? Por la altura o por la arista lateral que vale tres veces A. Ya está. Ahora sí. Ahí tienes tu resultado. Acá te sale cuánto. Nueve. Por seis. Nueve por seis. Ajá. Cincuenta y cuatro veces A al cuadrado. Ya está. Menos. A ver, aquí vamos a ver. A ver, sería ya. Acá sale cuánto. A ver, acá sería dos veces A. No, mejor le ponemos de frente, ¿no? Claro. A ver, ya. De frente. Acá sale cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro menos dos sería cincuenta y dos. Cincuenta y dos A al cuadrado. Listo. Ahora le sumamos ¿quién? ¿Quién le vas a sumar? Más doce A al cuadrado. Súmale más doce A al cuadrado. Entonces, el área total sería ¿cuánto? Sería sesenta y cuatro. Ajá. La arista elevado al cuadrado. Eso sería la respuesta. No hay nada más que hacer. ¿Cuál es la clave? Pues no, a ver, vamos a verificar. En este caso la clave sería la alternativa beso. B es cinco. Ya está. No hay nada más que hacer en ese punto. ¿Ya? Bien jóvenes. Seguimos. A ver, otra preguntita. Número cinco. Ajá. Es una pregunta que tiene que ver, a ver, con coordenadas. La pregunta le llaman geometría analítica. A ver, no está por demás hacer esa pregunta. Uy, esa pregunta es tan recontra fácil. No hay nada más que hacer. A ver, solamente dibujo el triángulo rectángulo. Es claro, y pongo sus coordenadas. Esto es todo. A ver, ¿qué cosa me piden calcular? Calcule las coordenadas de C. O la suma de las coordenadas del vértice C. Muy bien, fácil. Defina B. Es una pregunta inofensiva. A ver, acá. Las coordenadas del punto A. ¿Quiénes son? Tenemos aquí. A1, punto y coma 2. Bien. Listo. Las coordenadas del punto B. Una broma es este ejemplo. Quiero ver. 4, punto y coma 2. Ya, lo que yo necesito son las coordenadas de quien desee. X y Y. Eso necesito saber, ¿cierto? Sí, profe. Eso es lo que usted necesita saber. Ya está. AC me dice que vale 5. Ajá. 5. Ya está. Listo. Bien. Ya, profesor. ¿Cómo resolvemos el? Jóvenes, ustedes deben saber, bueno, algo de teoría. Mira. Hacemos lo siguiente. Bueno, aquí está el eje X. Y por aquí está el eje Y. Y más o menos aproximadamente está por acá. Ya, vamos a borrar esto. Por acá está el eje Y. Listo. Este es el eje Y. Bien. Entonces, lo único que den, si yo necesito saber cuánto vale esto. A ver. Hay dos formas para poder hacerlo. Hay dos formas. ¿Ya? Si yo sé cuánto vale esto, yo voy a saber entonces. A ver. Una forma sería calcular solamente esto para luego después calcular este catenio. Eso es todo, nada más. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque yo sé cuál es el valor de X. ¿Y cómo lo podemos saber? A fácil. Aquí está el valor de X. ¿Y cómo lo calculo, profesor? Esa es una broma. A ver. Pero acá no me dice, a ver. Sí, no. Sí, también se ve. Solamente prolongo esto, nada más. Y creo que eso vale 4. Si estás mirando. Recuerda que este es X. De X hacia, a ver. De aquí, del punto B, hacia el origen de coordenadas, hacia el origen. ¿Eso vale cuánto? 4, ¿cierto? Este sigue siendo 4. Y para él, esa distancia, ¿hacia dónde? Hacia el origen, sigue siendo 4. Sigue siendo 4. Entonces, yo tengo el valor de X. Vale 4. ¿Quién sería el detalle, nada más? El Y. Debo saber cuánto es la distancia de X hacia abajo. ¿Cuánto vale eso? Nada más. Profesor, ¿cuánto vale de B hacia X? Ah, eso es fácil. Pero recuerda, es 4,2XY. Ah, esto vale 2. Así es. Entonces, necesito saber solamente cuánto vale. Eso es todo. Ya. Por diferencia, pues. ¿Cómo diferencia, profesor? No entiendo. Diferencia, pues, quito. Claro. Del origen hacia Y. ¿Cuánto debe ser? 1. Recuerda, este es XY. 1. Ah, ¿verdad? No, profe, esto vale. O sea, aquí es 1, ¿no? Claro. Ah, entonces, profe. 4 menos 1. Ahí está vale 3. Listo, ya está. Se acabó todo. Ah, profe. Triángulo rectángulo de cateto 3 y contenuza 5. Ah, este cateto por pitágoras vale 4. Y 4 más 2, ¿cuánto me da 6? Ah, ya. Lleva de 6. Listo. A mí me piden la suma de X y Y. ¿Cuánto sale? 4 más 6, 10. Esa sería la respuesta. Imagina la más esa. Listo. Alternativa. Esa. Listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo claro o tienes alguna duda? Vamos. Voy a ver tu comentario, ¿ya? A ver. ¿Qué dice el resto? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Sí. Ya, bacán. Lo máximo. ¿Sí? ¿Todo claro? Sigan escribiendo. Sigan escribiendo. Sigan escribiendo. ¿Todo bien? ¿Está bien, profe? Sí. ¿Todo perfecto? Ya estaba acá. Lo máximo, chicos. Vamos a borrar esto de esta parte. Seguimos con tres ejercicios. ¿Vis? Seguimos. A ver. Ya. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible, ¿sí? También creo que el título está grande. A ver. La pregunta número 6. Dime nada más. La pregunta número 6 sería por acá. A ver. Tenemos un rectángulo. Ya. Acá. Tenemos el rectángulo. Listo. Bien. Tenemos el rectángulo. Nuestro rectángulo, así está en este orden. A. B. C. D. Sí. Y luego me está indicando por acá. A ver. Dice que. AC es bicentriz. ¿De quién? Del ángulo. B. A. M. Ajá. Ya. Listo. Dice que él. Escucha. Él es bicentriz del ángulo B a M. O sea, de todo este ángulo. Entonces, en otras palabras, estos dos ángulos resultan ser iguales. Estos dos ángulos son iguales. ¿Ya? Porque dice que AC es bicentriz. ¿Sí? Ya está. Calcular cuánto vale de M. Uy, qué fácil. Esto vale 20. Y esto vale 40. Esa es una broma. Jóvenes, ¿se recuerdan cuál es el triángulo rectángulo notable relación de catetos de 1 a 2? No te confundas con el de 30 y 60. Relación de catetos de 1 a 2. Si no lo recuerdas, tenemos por acá. La relación de catetos, si es de 1 a 2, estamos hablando del triángulo de 53 medios. Al que es como 1, se lo pone 53 medios. Y al que es como 2, 127 medios. Entonces, en el ejemplo, la relación, este es como 1K y este es como 2K. Entonces, al que es como 1K, al que es como 1, ¿qué ángulo se lo pone? Se lo pone 53 medios. Ajá. Pero este es igual con él. Ajá. Este también vale 53 medios. 53 medios más 53 medios, vale 53, profe. Este ángulo vale 53. Entonces, por paralelas, si vale 53, por paralelas, alternados, este ángulo vale 53 grados. Y en este triángulo vas a trabajar solamente aquí. Aquí, es notable 53, 37. Pero recuerda, si eres 20, esto también vale 20. Listo. No, F, al 53 se lo pone 4K. 4K. Entonces, sería 4 por 5. Ajá. 4 por 5. A 37 se lo pone 3K. 3 por 5. Quiere decir que X vale ¿cuánto? 15. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Clave B. Seguimos. Ejemplo número 7. Borramos esto. Ejemplo número 7. Ejemplo número 7. Ejemplo 7. Dice. Dado un trapecio ABCD. En la base mayor AD, subito un punto P. De modo que AB es igual con BP. Y luego dice PC igual con. CD. Bien. Si veces es igual a 4, calcule la mediana del trapecio. Ya. Bien. Dibujamos el trapecio. Listo. Dibujas el trapecio. Ahí está tu trapecio. ABCD. Listo. En la base mayor subito un punto, un punto P. A ver. Oh oh. A ver. Acá algo no va a cuadrar. Ya. Algo no va a cuadrar. No te preocupes. No te preocupes. Calma no más. Calma. A ver. Déjame cuadrar. Dice que AB es igual con BP. y PC es igual con CD. Aproximadamente sería por acá. Y ya está. Sí. Ahora sí. Bien. Entonces, acá. En la base mayor ubicamos un punto P. Lo ubicamos. ¿Cuáles son los datos? Dice que BP es igual a AB. Ya. Llámale, por ejemplo, que sea un L. Acá también será un L. Ahora. Luego dice que PC es igual a CD. Ya. Llámale un N por acá. Entonces, esto también será un N. Es lo que dice el ejemplo. La base menor vale 4. Entonces, me piden calcular la longitud de la mediana. Jóvenes, ¿cómo se calcula la mediana del trapecio? La mediana. Base mayor o más base menor sobre 2. ¿Cierto o no es cierto? Claro. Entonces, si a mí me piden calcular la mediana. Ojo. Me piden calcular la mediana. Entonces, la mediana se calcula como ¿quién? Base mayor más base menor. El problema es que yo no conozco la base mayor. Solamente tengo la base menor. ¿Cómo calculo la base mayor? Esto es lo que me falta. ¿Cierto? Esto es. Bueno, jóvenes, fácil. Aprovecha bien el triángulo isósceles. ¿Qué hago, profesor, con el isósceles? ¿Sabes lo que vas a hacer? Trazas su altura. O trazas el famoso BAM. ¿BAM? ¿Qué cosa es esa cosa, profesor? Ah, el BAM se le llama bisectriz, altura, mediana y mediatriz. Ese es el famoso BAM. La altura relativa a la base de un triángulo isósceles es el BAM. Bisectriz, altura, mediana y mediatriz. Ahora, si es mediana, entonces quiere decir, profe, que este cementito es igual con él. Claro, esto va a ser medio. Ah, ya, tiene razón, no, profe. De forma análoga hacen el otro isósceles. Trazas el BAM. Trazas el BAM. Ahí está. Ahora, si tú trazas el BAM, haces lo mismo. Será tu mediana, este es punto medio de PD. Llámale un B. Si este es un B, esto también sería un B. Entonces, tu base mayor vale cuánto? Dos A más dos B. Profe, pero yo necesito su valor. Fácil. Tú dices, profesor, acá hay un rectángulo. A más B vale cuánto? Cuatro. Ah, ¿verdad? No, A más B vale cuatro. Ajá. Por dos, dos A más dos veces B, ¿cuánto será? Ocho. Listo, ya está. Ya tienes la base mayor. Ahora lo sumas con cuatro, lo divides entre dos. ¿Cuánto es el valor de la mediana? Doce sobre dos, seis. La respuesta. Listo. Clave, besito. Ya está. Seguimos. Más ejercicios. A ver, cortamos esto. Seguimos avanzando, a ver. Ejemplo número ocho. Ajá. ¿Cómo hacemos el ejemplo número ocho? Vamos a ver. ¿Cuánto sale ese ejemplo? ¿Cuánto saldrá? No lo sabemos. A ver. Vamos a ver por acá. Ejemplo número ocho. A ver. Ejemplo número ocho. Ahí está. Bien. A ver. Decimos AB es igual a BC. Ya. Listo. Ajá. Mediana entonces por acá. Y pasamos esto. Bueno, no está precisamente como versión del gráfico. Y por aquí quieren calcular el área, ¿no? Ya está. Listo. Bien. Ponemos los vértices, jóvenes. Aquí arriba está A. Este es F. ¿Sí? A ver. Este es G. Aquí está el punto M. Listo. Aquí está B. Este es C. Y aquí está el punto E. Listo. Bien. Tenemos. Esto vale 16. ¿Sí? Y el lado consecutivo vale 10. Ya está. Bien. Según el problema dice. AB es igual con S. Este segmento que está acá es igual con E. Son iguales. ¿Qué más? S es igual a 6. Ya. Aquí vale 6. Este chiquito vale 6. Ya. Aquí es. A ver. Recordemos. Aquí según el gráfico. Aquí es 90. Al igual que 1. Ya. Listo. S vale 6. No sé si se nota, chicos. S vale 6. ¿Sí? Ya. Si todo vale 16. Y esta parte. Si todo es 16. El lado opuesto también debe ser 16. Cuando hay 6 quiere decir que CG vale 10. Y esto vale 10. Bien. ¿Cómo hacemos, profesor, para poder calcular el área de esta región? Necesito calcular el área de esta región. ¿Ya? Listo. Perfecto. Bien. ¿Cómo calculamos el área de esta región? Bueno, jóvenes. Eso es recontra fácil. Mira. Si esto vale 10. El lado opuesto también vale 10. 10. Pero recuerda. B es punto medio de AC. Como este segmento es paralelo con S. Entonces quiere decir que aquí este punto también será punto medio de AE. Entonces quiere decir que cada parte va a ser ¿Cuánto? 5 y 5. 5 y 5. Eso puedes hacer. ¿Ya? 5 y 5. O tanta cosa. Si no quieres hacer así. El lado opuesto, profe, vale 10. Tienes triángulo rectángulo. A ver. Triángulo rectángulo. Hipotenusa 10. Cateto 6. El otro cateto debe ser 8. 8. Pero como AB es igual con BC. Entonces cada parte sería ¿Cuánto? 4. 4. Ya está. Creo que con eso ya está resuelto el problema, jóvenes. Ya está ya. ¿Cómo se calcula el área? Base por altura sobre 2. Se acabó todo. No, profe. No te entendí esa parte. Ya. Mira, hijo. Si tú deseas, borramos el 10. Y se acabó todo. Podemos hacer con el traslado de área también. No hay problema. Pero bueno, ya. No vamos a hacer tanto eso. Tu base vale 10. ¿Y cuánto sería la alturita, profesor? Ah, ya. Así. ¿Cuánto vale la altura? Ah, profe. Si acá es 4. Acá también es 4. Ah, ¿verdad? ¿No? ¿Y cómo calculas el área? Ah, el área, profe, sería solamente base por altura sobre 2. 10 por 4 sobre 2. ¿El área vale cuánto? 20. Me acabó todo. ¿Cuál es la clave en este caso? No sé. Vamos a bajar a ver por acá. Clave. 40. Clave, 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 clave dedo. Ya está. Eso sería la respuesta. Bien, listo, jóvenes. Tómale una captura si deseas. A ver. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? A ver qué dicen. Ajá. Por acá. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver sus comentarios. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Dicen por acá. Sí, todo claro. Está ya. Listo. Excelente. Seguimos entonces. Ya. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Sí, sí. A ver. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Pregunta número 9. Vamos a ver la pregunta número 9. Está en texto. A ver. Dice. La región limitada por un triángulo equilátero gira en torno a uno de sus lados. Si el lado del triángulo mide 6, calcula el volumen generado. Ah, ya. Esto es así nada más, jóvenes. A ver. Un poquito de geometría del espacio. El famoso teorema de Papus. Famoso teorema de Papus. A ver. Dice. Tú tienes un triángulo equilátero. Tienes un triángulo equilátero. Listo. Bien. Ahí está. O una región. Triangular. Limitada por el triángulo equilátero. Ya. Listo. Dice que esta región triangular lo haces girar. Dice. La región limitada por un triángulo equilátero gira en torno a su lado. Eje de giro. Gira en torno a su lado. 360 grados. Bien. Ahora. ¿Cuál es el sólido que se va a formar cuando gira 360 grados? Bueno. Vas a formar, en este caso, sería, pues, la unión, ¿cómo se llama? De, de, de dos conos. ¿No? De dos conos. Esa es una forma. La de dos conos. Entonces, a mí me piden calcular el volumen generado. Entonces, ahí haría el volumen de dos conos en otras palabras. Esa sería una forma. La otra forma, volver, es más directa, sería la siguiente. A ver, mira. Este es el famoso teorema de Papi. Que ellos, de repente, no lo han visto. Para mí es más práctico. Por ejemplo. Yo tengo una región cualquiera. Su área que sea un mar. ¿Qué necesitas conocer de esta región? Si yo lo hago girar alrededor de este eje de giro, ya, necesito saber cuál es la distancia de dónde. Del centro de gravedad hacia el eje de giro. Eso es lo que yo necesito saber. Nada más. Y el área. De tal manera que el volumen generado por la región de área A es dos veces pi. ¿Por quién? Por el área. ¿Y por quién? Por la distancia del centro de gravedad hacia el eje de giro. Nada más. Eso es todo. Dos pi por el área de la región por la distancia del centro de gravedad hacia el eje de giro. Eso es todo. Profesor, ¿cuánto vale el lado del triángulo equilátero? Seis. ¿Puedes calcular su área? Sí, profesor. Ajá. ¿Cómo calculas el área de una región triangular? Equilátero. Lado al cuadrado por la raíz cuadrada de tres sobre cuatro. ¿Cuánto sale eso? Nueve raíz cuadrada de tres. Ya está. Ya tienes el área de la región. ¿Qué te falta? La distancia del centro de gravedad hacia el eje de giro. Profesor, pregunto. ¿Dónde está ubicado el centro de gravedad del triángulo equilátero? ¿Sabes dónde? Bueno, en este caso es el baricentro. Ah, ¿verdad, no, profe? Claro. Es el baricentro. El baricentro. Ese es el centro de gravedad. ¿Y el baricentro dónde está ubicado? En la altura del triángulo equilátero. O sea, ¿cuál sería la distancia, profesor? ¿Sería todo? No, la distancia solamente sería este cachito. Este cachito, nada más. Solamente este cachito. Esto sería la distancia. Nada más. La distancia del centro de gravedad hacia el eje de giro. Nada más. Listo. ¿Cómo calcula esa distancia? Uy, recontra fácil. Recuerda, si el centro de gravedad es el baricentro, el baricentro determina en la mediana dos segmentos, ¿sí? En la relación de 1 a 2, ¿cierto? De 1 a 2. De 1 a 2. Entonces, tú dices, profe, acá sería 3, 3. Ajá, sí. 6, 3. Como acá vale 60, recuerda. Entonces, a 60 se lo pone 3, pero ¿por cuánto? Con la raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Este es como 2K con un K y este es con un K raíz cuadrada de 3. Cierto, profe. Si vale 3 este cateto, es otro cateto. Pues a 60 sería 3 raíz cuadrada de 3. 3 raíz cuadrada de 3. Pero como la relación está de 1 a 2. Ah, ya. Esto sería, profe, raíz cuadrada de 3. Y el otro sería 2 raíz cuadrada de 3. Sumando sería 3 raíz cuadrada de 3. De 1 a 2. Un raíz cuadrada de 3 y dos raíz cuadrada de 3. Ya tienes la distancia del centro de gravedad hacia el eje de Quiro. Ahora sí, reemplaza. El volumen generado por ese triángulo sería 2 veces pi por el área de la región. 9 raíz cuadrada de 3. ¿Por quién? Por la distancia que vale 4. Raíz cuadrada de 3. Listo. ¿Cuánto sale el volumen generado? Multiplica raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Sale 3. Y 3 por 2. 6. Y 6 por 9. 54. Quiere decir que el volumen sería 54 pi. Eso sería la respuesta. Clave. Dedo. Ya está. Se acabó ahí. ¿Ok? ¿Qué hemos usado? Es este famoso teorema llamado teorema de quién? Teorema de Fafus. Así es. Teorema de Fafus. Profe. Si usted hace formando dos conos. Porque voy a formar dos conos. Con la edad 360 grados. La respuesta es lo mismo. La respuesta es lo mismo. ¿Ok? La respuesta es lo mismo. ¿Ya? Listo. Seguimos. Seguimos. Bien. ¿Tienes alguna consulta ahí? Parece que no. ¿No? A ver. Seguimos. La 10. Calcula la medida de la arista básica de una pirámide cuadrangular regular si su área total es 600 y su opotema vale 25. Uy, qué facilito. Ya. Incluso esto sale sin gráfica. Pero bueno. Ya. Vamos a hacer la gráfica. Ya. Sale sin gráfica. Ahí está. Es como. Ya bueno. Vamos a hacerlo. Solamente porque se trata de un tema. Ahí está. Listo. Una pirámide cuadrangular regular. Que significa que la base es una región cuadrangular. Listo. Entonces. ¿Qué vamos a hacer acá? Ahí está. Ya dibujé la región cuadrada. Ahora vamos a dibujar pues las caras laterales. Listo. Las caras laterales. ¿Ok? Una, dos, tres. Ajá. Y acá está la. Listo. Ya está. Ahí tenemos nuestra pirámide cuadrangular regular. ¿Qué dice en el ejemplo? Ajá. Dice que el apotema de la pirámide vale seis. ¿Quién es el apotema? Pues bueno. El apotema tiene que ser la altura de la cara lateral. En otras palabras. Corta en el punto medio. Este es el apotema. Así es. ¿Cuánto vale ese apotema según el ejercicio? Dice que vale veinticinco. Listo. Ya está. Como te dije, ese ejemplo sale sin dibujo. ¿Qué es lo que me pide? La longitud de la lista básica. La longitud de la lista básica. X lo vamos a poner a la longitud de la lista básica. Listo. Ya está. Entonces, tú que quieres ingresar, ¿cómo vas a resolver este ejercicio? Fácil. Solamente tienes que acordarte de eso. A ver. Profesor, dime. Me dan un dato. ¿Cuál es ese dato? Dice que el área total, el área de la superficie total vale ¿cuánto? Seiscientos. Es lo que dice el ejemplo. Ya está. Profesor. ¿Y cómo se calcula el área de la superficie total? Muy que fácil. Es el área de la superficie lateral más ¿quién? Más el área de la, más el área de la base. Y esa suma vale seiscientos. A ver, ¿no? Claro. Profesor, ¿y cómo calcula el área de la superficie lateral? Ah, ya. El área de la superficie lateral se calcula ¿cómo quién? Para la pirámide se calcula semiperímetro de la base que se representa con el ¿qué? Semiperímetro de la base. ¿Ok? Semiperímetro de la base. ¿Por quién? Por el apotema de la pirámide. Listo. Solamente lo que vas a hacer es reemplazar. ¿Cuánto es el semiperímetro de la base? Ajá. Sería cuatro X entre dos. Dos X. Dos X. ¿Por quién? Por el apotema. ¿Cuánto es el apotema? Veinticinco. Por veinticinco. ¿Más quién? Más el área de la base. El área de la base. La base es una región cuadrada. Ajá. Lado al cuadrado. Ya está. ¿Igual a cuánto? Igual a 600. Jóvenes. Se forma una ecuación cuadrática. X al cuadrado más 50X igual a 600. Opera la ecuación cuadrática. ¿Y cuánto sale? Y ahí obtienes el valor de X. ¿No? A ver. Sería 50X al cuadrado. ¿Sí? Claro. Sería así, ¿no? 50X al cuadrado más X al cuadrado igual a 600. ¿No? Listo. Ya está pronto. 50X nada más, ¿no? 50X más X al cuadrado igual a 600. Bien. Busquemos un valor para X y de tal manera que ya obtenemos nuestra respuesta. A ver. ¿Cuánto sería en este caso la respuesta jóvenes estudiantes? A ver. Si mal no me equivoco sería 20. ¿Sí? ¿No? 20, claro. 20 al cuadrado es 400. 20 por... ¿Está bien? A ver. 20 por... Ah, no. Ya se pasa, ¿no? Se pasa, se pasa. Pero, ¿no? 400. Acá sería 20 por... 20 por 50, ¿no? 20 por... 50... Uy, ese pasó ya. 1000, ¿no? No es 20, no es 20. O si es 20. No, ¿no? A ver. ¿Cuánto sería acá? Me da bloquear hacer el aspacín. Eso es lo único que me da bloquear acá hacer. O ya. O factorizamos X, ¿no? Y tenemos 50 más X igual a 600, ¿no? A ver. Busquemos entonces un valor para X de tal manera que el producto me dé 600. ¿Cuál podría ser ese valor jóvenes estudiantes? Sería 10. 10, ¿no? 10. Claro. X sería igual a 10. ¿No? Ustedes operen 10. Claro. Si vale 10, acá sería 60. Y 60 por 10, 600. ¿No? Ya está. Eso sería la respuesta. Bien. Esa sería entonces la clave, la clave B. ¿Ya? Bien. Continuamos. Vamos a un plato plato. Bien. Seguimos, seguimos. A ver. Ejemplo número 11. Dice. El radio de la base de un recipiente cilíntrico mide 4. En él se introduce un cuerpo que hace subir el nivel del agua que contiene en 4, dice, ¿no? 4 unidades, en otras palabras. Calcula igualmente el cuerpo. Uy, 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 ese recontra fácil. Ese recontra fácil. Así es. A ver. Solamente, ¿qué haces acá? A ver. El radio dice que vale 4. ¿Sí? El radio vale 4. Ajá. Ajá. Por acá. A ver. Ahí tienes tu cilindro. Ahí está el cilindro. Listo. Dice que tiene nivel, a ver, pero tiene agua hasta cierto nivel. ¿Sí? Listo. Vamos a asumir que sea por acá. Vamos a asumir que sea por acá. Por acá. Listo. ¿Qué haces? Introduces un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, dice, lo introduces. Ya, listo. Introduces. Bien. ¿Qué pasa cuando tú introduces ese cuerpo? Ya, el cuerpo ya, ese cuerpito lo introduces. ¿Qué pasa? El nivel del agua aumenta, dice. El nivel del agua va a aumentar. Así es. ¿Cuánto sube? ¿Cuánto es ese nivel que está aumentando? Ajá. Según el ejemplo, dice, sube 4 unidades. Ahí está. Bien. Listo. Ahora, según el ejemplo, dice que el radio de la base del cilindro vale 4. Eso es dato. El radio de la base de ese cilindro dice que vale 4. Listo. Miren el volumen del cuerpo. Jóvenes, ¿cierto o no es cierto que el volumen de ese cuerpo resulta ser igual a qué? Al volumen del líquido que tiene en forma de cilindro. Cuyo nivel ha aumentado hasta 4 unidades. ¿Cierto o no es cierto? Claro. Un poco difícil, ¿no? ¿Por qué el nivel del agua ha aumentado? Porque justamente el espacio que debería ocupar esta cantidad de agua ya lo está ocupando aquí en el cuerpo. ¿Cierto? ¿Cuál es el volumen de esta cantidad de agua? ¿Cierto? 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 Mira, a ver, así, con un lado, parece que no se va a ver, sí, creo que no se va a ver, ¿no? Ya, no hay problema, borramos esto. A ver. A ver. Ya. Seguimos, seguimos. A ver, otro ejercicio. Ejercicio 12. Ya, dibujo las seis circunferencias. Listo. Ahí está. Dibujo las seis circunferencias. Bien. ¿Qué tenemos como información? Ajá. Piden calcular el valor de X. Ya, este amplio vale 30. A ver, más o menos. Así. A ver. Ya está. Pobre, mire, ve. Este es el nivel de preguntas en el cual vienen de examen. No te viene más complicado. Así es. Entonces, si tú resuelves ejercicios de este nivel, incluso has visto que hay ejercicios que el nivel ha exagerado un poquito, ¿no? Entonces, si resolvemos ejercicios de esa característica, ya estamos, ya estamos adentro. Ya estamos, ya estamos, ya ingresaste. Así es. A ver, 30 grados. Me piden calcular el valor de X a B es el diámetro de la semicircunferencia o B es el centro. ¿Cómo calculo el valor de X? Mira, ve. Esa es una ofensa. A ver. Hay varias formas de resolver. Varias formas de resolver. Una de ellas sería así, mira. Tienes que recordar esto. En una semicircunferencia, si yo dibujo un ángulo escrito, esto vale 90, ¿cierto? ¿Cierto? Vale 90. Entonces, mira lo que voy a hacer acá. Trazo esto. A ver. Ya. Voy a trazar él. Hay dos formas, ya. Mejor vamos a hacer así, mira. Trazo esto. Roja, este ángulo vale 90. Listo, ya está. Se acabó. Si él es 30, el arco es el doble del ángulo inscrito. 60. Pero aquí hay un ángulo inscrito. ¿Dónde? Acá. Aquí está tu ángulo inscrito. El ángulo es la mitad del ángulo. 30. ¿Y qué es lo que me piden, recuerdas? Esto, ¿no? Esto era lo que me estaban pidiendo X, ¿no? Ya está. Ya tienes tu respuesta. ¿Cuánto sale X? 30 más 20. Ah, profesor, 120. Esa sería la respuesta. No hay nada más que ser. Listo. Siguiente ejemplo. ¿Cuál es la clave, profe? Alternativa A. Listo. Otro ejemplo. A ver. Vamos a ver si hasta acá llega. Voy a rellenar acá un ratito. ¿Me alcanza? Sí, suficiente. Ya. A ver. El otro ejemplito. ¿Qué dice? La 13. Este es el ejemplo número 12. ¿Sí? A ver, ejemplo número 13. Se tiene un rectángulo ABCD. Donde BC vale 15. CD vale 10. En AD se ubica el punto E, tal que ED es igual a 9. Calcule la distancia de C hacia el punto medio de BE. Ya. Listo. Bien. Aquí nada más. Aquí nada más. ¿Cuánto más? Vamos a sacar. Ya. Ahí está. Listo. Esta es la pregunta número 13. Pregunta número 13. Tenemos el rectángulo ABCD. Listo. Donde me dice que BC es igual a 15. ¿Sí? CD es igual a 10. Y me dice que en el lado AD se ubica el punto E. Aproximadamente sería por acá. Listo. De tal manera que ED es igual a 9. Listo. Entonces, me piden calcular la distancia del punto C hacia dónde. Hacia el punto medio de BE. Listo. Voy a tener que trazar BE. BE viene a ser L. Ya está. Ahora ubico su punto medio. Más o menos que sea por acá. ¿Sí? Listo. Ubicamos el punto medio. Entonces, lo que me está pidiendo es calcular E. Esta es mi cómica. X. La distancia de C hacia el punto medio de BE. Ya está. Bueno, jóvenes. Ese ejemplo es una ofensa. Se toque nada más. A ver. Mira. Escucha esto. Esto vale 10. Esto lo sabes. Ya. A ver. Te vale 10. Mira. Acá tienes un trapecio. Trapecio. Base menor 9. Base mayor 15. Voy a trazar la mediana del trapecio. Si es la mediana, es paralelo a las bases. Entonces, aquí es 90 grados. ¿Dónde va a cortar la mediana? En el punto medio de CD. O sea, este es igual también con él. Pero, profe, yo recuerdo que todo vale 10. Cada parte sería ¿cuánto? 5 y 5. Ya está. ¿Cómo se calcula la mediana del trapecio? Base mayor más base menor sobre 2. 9 más 15. 24. Sobre 2. 12. Ya está. Y en este triángulo rectángulo, sale por Pitágoras. Cateto, 5. Cateto, 12. Hipotenusa. ¿Cuánto te va a salir? Ah, profe, eso es una ofensa. 13. Esa sería la respuesta. Ya está. No hay nada más que hacer en este ejercicio. ¿Ya? ¿Cuál es la clave? La clave sería C. Casita. ¿Ya? Pregunta 14. Corramos. Ahí está. Pregunta 14. Bien. Pregunta 14. Las caras laterales de un prisma triangular regular, prisma triangular regular, son cuadrados. Muy que fácil. Si el área lateral del prisma es 108, calcular su volumen. Una ofensa. Una ofensa. Prisma triangular regular. Listo. Dice, si es un prisma triangular regular, significa que las aristas de la base, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Las aristas de la base resultan ser iguales. ¿Bien? Ya. Pero tenemos un adicional. ¿Cuál es ese adicional? Ya. Ahí está. Prisma triangular regular. Prisma triangular regular. Jóvenes estudiantes. Jóvenes estudiantes. A ver. Observa. Las aristas de la base, como te dije, van a ser iguales. Yo no sé cuánto vale. Asúmele una variable que sea A. Listo. La arista de la base. Bien. Listo. Pero me está diciendo que las caras laterales, ya, las caras laterales de ese prisma triangular regular, son cuadrados. Ajá. Esta cara lateral es un cuadrado. Entonces, si este lado mide, o esta arista vale A, la arista lateral también debe ser A. O sea, la altura del prisma es igual a la arista de la base. Bien. Me piden calcular el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen del prisma? Ah, profesor. El volumen del prisma, el volumen, se calcula área de la base por la altura. Área de la base por la altura. ¿Ok? Ya. Área de la base por la altura. ¿El problema cuál es? Es la arista de la base y la altura, ya que viene a ser lo mismo. Pero vamos con el dato. ¿Qué dice el dato? El área de la superficie total, no, lateral, 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 vale 108. ¿Cómo se calcula el área de la superficie lateral? Perímetro de la base por la altura. Perímetro de la base por la altura. El perímetro vale tres veces A. Multiplicado por la altura, que es A, igual a 108. Listo. Sácale tercia, tercia, tienes A al cuadrado, ¿no? Ya. Tercia, tercia. Tercia, tercia sería ¿cuánto? Este, 36. Igual a A al cuadrado. La arista te vale ¿cuánto? Te vale 6. Ya está. Ya tienes el valor de la arista. Profe, la arista vale ¿cuánto? 6. La altura o la arista lateral también vale 6. ¿Cómo calcula el volumen del prisma, profesor? Área de la base. ¿Cómo calculas el área de una región triangular equilátera? Ajá. Lado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4. A eso le multiplicas ¿quién? La arista lateral, que es la altura. Bien. Y ahí te sale el volumen. El volumen se le igual a 4. Acá sale 9, ¿no? 9 por 6, 54. 54 raíz cuadrada de 3. Sería la respuesta. En este caso la clave sería B5. Ya está. No hay nada más que hacer en ese ejercicio. Jóvenes estudiantes. Así es. ¿Verdad? A ver. La 15. ¿Qué dice la 15? A ver, vamos. Seguimos, seguimos. Seguimos, jóvenes. Ajá. Mira lo que estás aprendiendo con nosotros. Así es. Mira, a ver. Así es. Por eso debes estar al tanto conectados en la página. ¿Sí? En la página del Facebook de la Academia. Así es. Tienes que estar listo, atento, preparado. ¿Ya? A ver. Dice la 15. En un paralelogramo ABCD, las mediatrices del PC y CD se intersecan en un punto F que pertenece a AB. ¿Ya? ¿Ya? Si AB vale 8, FB vale 5, calcule el área de la región limitada por el paralelogramo. ¿Ah? Mira, qué bonito. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Las mediatrices de BC y DC se cortan. A ver, ABCD, BC y CD. Ajá. Ya. Hay que buscar la forma. A ver, un ratito. ¿Cómo sería? Vamos. Vamos a hacer así. A ver, un poco de B, C. A ver. De B, C. Sí. De B, C. En un ratito vamos a guardar el gráfico, el objeto. Es el gráfico. Ya está, listo. Este es el gráfico. A ver. A ver. Ya. A ver. Tenemos el paralelogramo ABCD. Bien. Dice que las mediatrices de quién? De BC y CD. Se va a cortar, dice, ¿en dónde? Se va a cortar. Ajá. Bueno, no va a estar. Uy, uy, uy. No va a estar escala. Ahí, ahí, ahí. A ver, un ratito. Vamos a tratar de cuadrar que esté escala. A ver. Ajá. A ver. Vamos. Ya. Vamos a cuadrar un poquito bien. El gráfico, ¿ya? Tiene que estar escala. Y no va a salir una champaña. Aproximadamente, pues, ¿no? Por lo menos. A ver. Así puede ser, creo. A ver. A ver. Ya. Algo por acá. Ahora sí. A ver, a ver. Vamos a ver si me ligo por acá. A ver. Un momento. No me estoy en paz tampoco. A ver. A ver. Un poquito de tocar. Un momento, un momento. Yo sé que tú quieres ya la respuesta, ¿no? Sencioso por la respuesta. No hay problema. Un ratito. Un ratito. Estamos cuadrando acá. Estamos cuadrando. Ya. Ya. A ver. Ya. Ahora sí. Ahora sí, ya. Ya. Ahora sí. Mira. Trazo la mediatriz de quién. Mira. Voy a trazar la mediatriz de, de BC. Y luego trazo la mediatriz de, ¿en quién? La mediatriz de CD. Ahí está. Dice que esas mediatrices se van a cortar en dónde. En el. Se van a cortar en F. Que pertenece. ¿A dónde? ¿A quién? Al lado AB. Ahí está. Listo. Con eso me dicen. AB vale 8. Jóvenes. Ya. AB vale 8. FB. FB vale 5. Ya. A ver. Vamos por partes. Jóvenes. Si AB me vale 8. Pero dice que FB vale 5. Acá vale 5. Entonces, FA o F sería cuánto? Sería 3. Para que sea 8. Bien. Entonces, con eso me piden calcular el área de la región paralelográmica. El área de toda la región paralelográmica. Bien. Ya está. A ver. Profesor. ¿Qué hace la mediatriz? Ah. Recta. Recta. Que diceca. Aniseca. O sea, en el punto medio. O sea, quiere decir que esto es igual con él. Pero perpendicularmente. O sea, forma 90 grados. Igual ocurre acá. Forma 90 grados con ese lado. Y corta en el punto medio. Pero no olvidar algo. Recuerda que esto vale 8. El lado opuesto también debe ser 8. Entonces, quiere decir que sería 4 y 4. Sí, porque este punto es punto medio. Ya que él es. Él viene a ser mediatriz de Cere. Ya está. Bien. ¿Qué se recomienda hacer acá? ¿Cómo se calcula el área de una región paralelográfica? Base por altura. Jóvenes. Mira lo que voy a hacer acá. Cuando hay mediatriz, siempre se forma triángulo isósceles. Como él es mediatriz de B, C. Punto de la mediatriz, G se trazó al extremo B, trazo al extremo C. Y por el teorema de la mediatriz, si esto vale 5, aquí vale 5. Ya está. Eso es todo. En este triángulo, C4, hipotenusa 5, esto vale 3. Listo. El problema ya está resuelto. Profe, si aquí es 90, aquí también es 90. Claro. Ya está. Esto es la altura del paralelogramo. Esto es la altura del paralelogramo. Distancia y plegados opuestos. Altura. ¿Y quién es la base? La base es 8. ¿Cómo se calcula el área? Base por altura. Otra vez. Base por altura. Entonces, el área de la región A, B, C, D, simplemente será ¿quién? 8 por 3. 24. Sería la respuesta clave. En este caso sería alternativa D. Ya está. Bien. Listo. Así sería. A ver. Vamos a continuar. Jóvenes. Para no nos damos el tiempo. Ajá. Entonces, te vas dando cuenta, ¿no? Cómo es, cómo están las preguntitas, ¿no? Así, en ese nivel y en esa característica, te van a venir las preguntas de exámenes. A ver, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí? ¿Cómo vamos? A ver. ¿Qué dicen? A ver. A ver, a ver. Tenemos por acá. Me olvidé de los comentarios. Dice, ¿todo bien, profesor? Con todo, menos sueño. Dice por acá. Listo. Jóvenes. Seguimos, seguimos. A ver. A ver. Nos está ganando, creo. A ver. ¿Todo bien? Dice por acá. Todo perfecto. Dice. A ver. Listo. A ver. Siga, siga. Siga. Siga, dice por acá. A ver. Ya, seguimos. A ver. Estamos a punto de terminar ya, chicos. A ver, pero estoy corriendo un poquito. La pregunta 16. A ver, la pregunta 16. A ver. Oye, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahí, ahí, ahí acá está. Dice. La pregunta 16, joven. Dice. En un rectángulo A, B, D, E. En B, D, se ubique el punto C. De tal manera que las áreas de las regiones A, B, C, E y C, D están en la razón de 5 a 3. A ver, vale 2. Pero vamos a dibujar mejor. Dibujar, a ver. Ya. Rectángulo A, B, D. A ver, A, B vale 2. Ajá, ya. Entonces, con el toro más o menos sería así. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que se queda esta forma. Ahí está, jóvenes. Mira por acá. Es A, B. A, B, D. D, E. Listo. A ver. Dice que se ubica el punto C. ¿En dónde? En B, D. Por acá. Ya. A ver. De tal manera que las áreas de las regiones A, B, C, E y C, D, E están en la relación de 5 a 3. Ya, más o menos sería así. De 5 a 3, ¿no? De 5 a 3. A ver. Ponerlo más o menos por acá. Ponerlo más o menos por acá. Ya. Aquí vamos a ubicar el punto C. ¿Ya? Listo. Aquí voy a ubicar el punto C. Ya. De tal manera me dicen, mira, que las áreas de esta región. ¿Ya? De esta región. Así dice. A, B, C, E. ¿Y el área de quién? De esta otra región. Esta. ¿Está bien la relación de cuánto? De 5 a 3. Es lo que dice. Ya. Ahorita vamos a poner la relación. Ya. A, B vale 2. Y luego dice que A, E vale 4. Ya. Esta vale 4. ¿Qué pide calcular? Calcule cuánto vale B, C. Uy, mira, qué fácil. Esto es una ofensa. Ya está. Calcule cuánto vale B, C. Mira, a ver. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, Jóvenes. A ver. Hay que tomar en cuenta la relación de las áreas, ¿cierto? Sí, profesor, hay que tomar en cuenta esto. Ya. A ver. Recuerda que la relación de áreas está de cuánto? De 5 a 3. ¿Qué es lo que dice? ¿No? De 5 a 3. ¿Está bien? De 5 a 3. Ya. A ver. Lo que vamos a hacer acá sería lo siguiente. A ver. Lo puedes trabajar así, ya. Sin trazo vamos a hacer, ya. Porque yo pensaba hacerlo con tracito. A ver. Ya vale como, esta haría como 3 veces A. Y aquí sería 5 veces A. 5 veces A. ¿Está bien? Ya. En esa relación se encuentran los 3. En esa relación. Ya. Entonces, yo puedo saber, ojo, yo puedo saber cuánto me vale, cuánto me vale, ¿quién? ¿Cuánto vale el área, eh, perdón, el valor de A. ¿Se puede saber cuánto es el valor de A? ¿Que sí, profesor? Claro. ¿Cómo, profesor? El área de la región rectangular vale 8 veces A. 8 veces A es igual a quién? A ancho por el largo. O sea, 2 por 4. Ah, ¿verdad, no, profe? ¿Y el área de A cuánto sale? 1. Listo. 1. Ya está. Entonces, mentalmente. Si este es 2, aquí sería 2. Solamente mentalmente. ¿Ya? Mentalmente, chicos. Mentalmente. ¿Voy a hacer otra operación? No, no. Mentalmente. Si el área A me vale 1. 1 por 3, esta área vale 3. Recuerda. ¿Cómo se calcula el área de una región rectangular? Perdón, de una región triangular. A producto de catetos entre 2. Ya. 2 por cuánto dividido entre 2 me va a dar 3. Porque recuerda que el valor de A es 1. 1 por 3 es 3. El área aquí es 3. Ah, ya, profesor. Sería 2 por cuánto. 2 por 3. Porque 2 por 3 me da 6. Entre 2, 3. Quiere decir que esto me vale 3. CD me vale 3. Pero recuerda. Todo. Todo. El largo vale 4. Si el largo es 4, arriba también debe ser 4. Si acá es 3, ¿cuánto debe ser X? Profesor, ¿X vale cuánto? X es igual a 1. Eso sería la respuesta. No hay nada más que hacer. Clave. Dedo. Clave, dedo. Clave, dedo. Dedo. ¿Ya? Entonces, nuevamente. ¿Qué fue lo que hice? Solamente calcule el valor de A. A me salió 1. ¿De dónde? 8 veces A es 2 por 4. Está. Listo. Como el valor de A es 1, el área aquí vale 3. Si el área vale 3, para esta región triangular, producto de catetos entre 2 me va a dar 3. 3, 2 por 3 es 6. Este valor sería 3. Aunque me dé 6 y entre 2 me da 3. ¿Ok? Listo. Este vale 3, entonces, como todo debe ser 4, aquí debe ser la unidad. ¿Ya? A ver, otra preguntita. El 17. A ver, acá creo que nos alcanza. Sí. Dice. Calcular el volumen de un cilindro circular recto. Si su área lateral es igual a quién? A la suma de las áreas de las bases. Además, el radio de la base mide 3. Uy, qué facilito. A ver. Esta es una ofensa. Dibujas el cilindro. Hasta incluso sales sin dibujo, ¿ah? Pero bueno. Ah, sí. Vamos a hacer el dibujo. Listo. Ya está. ¿Cuál es el dato? El dato dice. Calcular el volumen. Ya. La base del cilindro es un radio. Un radio. Vale, trinchera. Listo. Para llegar el volumen me falta la generatriz o la altura. Ya. ¿Cómo calculo la generatriz? Fácil. A ver, dice. Por el dato. El dato plantea. Dice. Su área lateral, el área de la superficie lateral, dice que es igual a la suma de las áreas de las bases. O sea, como son dos bases, serían dos veces el área de quién? De la base. ¿Cómo se calcula el área de la superficie lateral? Dos pi por el radio. Por el radio que va dentro de la base y la genera generatriz. Dos pi por el radio de la base y la generatriz. Dos veces en el área de la base. Como la base es un círculo, sería pi por quién? Pi por tres al cuadrado. O sea, pi por radio al cuadrado. Listo. ¿Quién se cancela? En una o más. Se va. Dos pi. Listo. Se va un tres y se va un tres. Ajá. La generatriz vale tres. La generatriz me vale tres. Ya está. ¿Cómo calcula el volumen? El volumen es pi por quién? Por el radio de la base al cuadrado y por quién? Por la generatriz o la altura que vale tres. Por lo tanto, el volumen sale ¿cuánto? Nueve por tres, veintisiete ¿qué? Veintisiete pi. Clave en este caso, la alternativa. Casa. Casita. ¿Bien? Listo. A ver, seguimos por acá. Pregunta número dieciocho. Ajá. Pregunta número dieciocho. Ya. Chicos. Tú lo menos que llegas a la veinte, ya está ya. Creo que es, ¿no? Bastante ya. Lo que se ha resuelto. ¿Sí? Ya el resto te lo dejo para ti. Con cariño. ¿No? Para que tú mismo te puedas lucir. También tienes que lucirte. A ver, la pregunta dieciocho. En un triángulo ABC, se traza la bisectriz exterior BE, E en la prolongación de AC. Tal que, a ver, tal que BE es igual a CE, ¿verdad? La medida del ángulo A vale treinta. Calcular la medida del ángulo BS. ¡Uy, qué facilito! Listo. A ver. Lo hacemos así. A ver. Vamos a hacer de esta manera. Ya. A ver, mejor así. Ya está. Vamos a hacer así. Tenemos el triángulo ABC. Dice, se traza la bisectriz exterior de E. Así. Pero, ¿dónde está ubicado el punto E? El problema lo dice. El punto E está ubicado en la prolongación de AC. O sea, tienes que prolongar AC. Ya está. Y ahí ubicas el punto E. Ya. Es de la bisectriz. Está del triángulo ABC. Su bisectriz exterior. Bien. Ahora. Si es bisectriz, este par de ángulos van a ser iguales. Ya. O eso me dice. La medida del ángulo A vale 30 grados. Piden calcular el valor de quién del ángulo PEC. Esta es mi cómica. Ya está. X. Eso es lo que piden. Ya está. Bien, jóvenes. Uy, este problema es que es una ofensa. Sale sumando angulitos nada más. Sumando. Ajá. A ver. Si nosotros sumamos sería. 30 más X. Más 30 más X serían 60 más 2X. 60 pasa a restar que eran 120. Igual a 3X. X sería cuánto? 40. A ver. Vamos a decir cierto. Mira. ¿No hay más datos adicionales o sí? Así hay. Hay un dato adicional acá. Dice que BE es igual a CE. Claro. Dice que esto. BE es igual a CE. Hay un isóscito. Ya. Mejor todavía. A ver. Observa. Si hay un triángulo isóscito en este cordato, este ángulo es igual con este ángulo. Ya está. Pero, ¿cuánto es profe? Suma, mira. Para el triángulo mayor. 30 más X me va a dar esto. 30 más X. Interno más interno externo. Ya está. Sigue, sigue. Como esto es igual con él, esto vale cuánto? 30 más X. Pero recuerda que este ángulo es igual con el por isóscito. 30 más X. Ya está. Listo. Suma tu fuerte. Suma, mira. A ver, fuerte. Asumar. Suma de ángulos internos vale 180. Asuma, Aromá, pues. 30 más 30, 60. ¿Más cuánto? Más 3 veces X. 60 más 3 veces X. Igual a cuánto? 180. Operando monstruosamente. Tienes que elevar tu ki. Eleva tu chakra. Listo. Resta 120 igual a 3X. X vale 4. 40. Ya está. Listo. Ejemplo 19. Ejemplo 19. A ver. En un triángulo. Ah, no. Este es. A ver, a ver, a ver. A ver. Parece que es lo mismo. A ver. No, no, no. Parecía, parecía. En un triángulo ABC, se traza la bisectriz interior BD. Luego se traza la bisectriz de BD, que interseca a la prolongación de AC en E. La medida del ángulo vale 40. Calcular la medida del ángulo. Ajá. Mira, está bonito. Parecido. Creo que parecido. Un parecido. Ya. A ver. Ya. Vamos a hacer. A ver. Ya. Primeramente. Este es el triángulo ABC. Listo. Se traza la bisectriz interior BD. El trazo la bisectriz interior BD. Sería más o menos así. Este ángulo es igual con él. Ahorita le pongo variable, ¿ya? No te preocupes. Esos dos son iguales. Luego me dice que la mediatriz de BD interseca la prolongación de AC en el punto E. O sea, prolongo AC, prolongo AC, prolongo AC, listo. Ahora, luego, 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 trazo la mediatriz. Ajá. La mediatriz. Es la mediatriz de quién? De BD. Que corta la prolongación de AC. ¿En qué punto? En el punto E. Ya está. Con esa información, piden calcular la medida del ángulo EBC. Ajá. Tengo que trazar. EBC. EBC. Se piden calcular cuál es el valor de este ángulo E. Dato, el ángulo en A vale 40 grados. Ya está. Bien. Listo. Jóvenes, miren lo que voy a hacer acá. ¿Qué hace la mediatriz? Aprobe mi seca. Listo, ya está. Perpentricularmente. ¿En dónde es un punto menos? Ya está bacán. Profe, por el teorema de la mediatriz. Si él es mediatriz, por el teorema de la mediatriz, E es igual a E de E. ¿Cierto? Se forma isósceles. Entonces, yo voy a ponerlo acá. Si esto fuera cerrucho, quiere decir que todo esto también sería el K. Bueno, en este caso, E de E, ¿no? E de E sería cerrucho. ¿Cuál es un M? Un M, ya está. No hay problema. Bien. Listo. Ahora, escucha lo siguiente. Hay triángulos isósceles. Aprovechemos el isósceles. Recuerda que aquí no me he puesto ni un A. ¿No? Ya, ponle tetita. Tetita. Listo. Mira, si el triángulo de E de E es isósceles, ¿cierto? Cuando hay teta más X, este ángulo debe ser ¿quién? X más zeta o teta más X. Al final viene a ser lo mismo, ¿cierto? Pero no hay problema. Teta más z y o x más z. Está. Entonces, ya está resuelto el problema ya. ¿Dónde, profe? Acá. En este triángulo. ¿Sabes sumar? Tu fuerte. Interno más interno, ángulo externo. Teta más 40 me va a dar este ángulo. Ah, cierto, don profe. Claro. Entonces, tú dices, si teta más 40 me da X más zeta, se cancelan las tetas. ¿Y cuál es el valor de X? X, profe, sale ¿cuánto? 40 grados. Esa sería la respuesta. ¿Cuál es la clave? C de casita. Ya está. ¿Bien? Listo. A ver. Bueno. 20. Nuestro último ejercicio, jóvenes. Listo. Vamos a borrar esta parte. Pues el resto ya de ejercicios jóvenes se los dejo para ustedes. Creo que son 10 ejercicios. Y ya está. Para que te puedas lucir. Para que puedas practicar también. A ver. La pregunta 20. Dice. En un trapecio ABCD, la medida del ángulo B es dos veces la medida del ángulo D. Si B se vale 4 y A B vale 5, calcular la medida de la base mayor. Uy, qué facilito. ¿Cuánto sale? Nueve. A loco nomás. Listo. A ver, profesor. ¿Cómo es ese ejemplo? A ver. ¿Cómo es ese ejemplo? Ya. Mira, a ver. Problemas de trapecio por lo general se resuelven trazando cosas paralelas. Y nada más, profesor. Sí, paralelas. Toma un paralelogramo. Ya. Mira, a ver. Dice por acá. ABCD es un trapecio. La medida del ángulo B es dos veces la medida del ángulo D. Si vale D, acá sería el 2 veces D. ¿Sí? Esto vale 4. Si así me dice, B se vale 4. Y AB vale 5. ¿Qué me piden? La base mayor. Me piden esto. ¿Cierto? ¿Cómo se resuelve? Trazando solamente paralelas. ¿De dónde? De acá. Traza paralela a él. Listo. ¿Para qué? Aquí vas a formar un paralelogramo. Y eso es lo que se recomienda hacer. Por lo cual, 4 arriba, 4 más. 5 a la izquierda, 5 a la derecha. ¿Qué más, profe? Los ángulos opuestos deben ser iguales. Ajá. Este vale 2 zeta. Ahora, en este triángulo, tú tienes que sumar teta más este ángulo, me da 2 teta. A este vale teta. Triángulo isósceles. Teta arriba, teta abajo. Ajá. Entonces, por 6 y 11, el 7 vale 5, acá sería 5. Respuesta, 4 más 9. Bueno, 4 más 5. 9. Ya está. Ya me excedí de chacra. Mira, ven. Estoy hablando de las cosas, caramba. Listo. Bien, jóvenes. Ya el resto, ya se los dejo para ustedes, jovencitos, para que ustedes mismos puedan practicarla. Bien, listo chicos, entonces, ahí lo más lo dejamos. Bien, Jonathan, ¿te encuentras por ahí? A ver. Sí, por acá estoy. A ver, ¿cuántos sobrevivientes tenemos? ¿Cuántos sobrevivientes hay? Ajá. ¿Cuántos sobrevivientes? Por ahí me dicen cuánto. A ver. Creo que no han quedado todos. Ah, no. O sí han quedado todos. ¿Han quedado todos? A ver. Por ahí dicen que sí. A ver, vamos a ver si es cierto. 27. Listo. Dice por acá. Ya. Bien. A ver. Buenas, jóvenes. A ver. Ya. Para poder despedirnos, chicos. Bien. Entonces, esto es el nivel en el cual preguntan en la UNED. Subí un medio, ya estás preparado. Listo ya. ¿Para qué más? Ya tienes tu ingreso seguro. En geometría tienes que hacer pérdida. ¿Ok? De estas, así, de esta forma, de este nivel, te vienen las preguntitas. No te vienen más computadas. Hay 10 preguntas más que tú tienes que resolver. Ya. Esto te lo dejo para ti. ¿Vale? Para que te recuerdes a mi persona. Esas, ese nivel, esas 10 preguntas, ya tú mismo eres. Tienes que potenciar tu ki. Así es. Tienes que elevar tu chakra. Tienes que, obviamente, pues, no tener mayor práctica de geometría. Yo sé que con lo que ya he visto, ya, los problemas de geometría se resuelven así. Fáciles y directos. Si sabemos la teoría, manejamos la teoría como debe ser, no vamos a tener inconveniente. Es así. En una, el problema debe salir en una línea. Así es. Entonces, solamente seguir nada más a la página, ¿sí? De esta gran casa de estudio. Así es. Sí, entonces, solamente, ¿qué esperas? Estar atento nada más a las clases que se están programando, ¿sí? Para que puedas seguir repasando y puedas llegar el día de entrevistarme y hagas, obviamente, pues, no saques, mejor dicho, un buen resultado, un buen mensaje, ya, para, en este caso, estar dentro. Y yo sé que lo vas a lograr. Así es. Entonces, solamente tienes que confiar en ti, ¿sí? Solamente en ti y nada más que... Eso es todo. Y, chicos, conmigo sería hasta la próxima, ¿sí? Hasta la próxima oportunidad. Entonces, cuídense mucho. Un abrazo a la distancia. Así que, de la ciudad de Lima, pues, para ustedes, ¿no? Hacen mucho tiempo. Nos vemos, entonces, muchachos, cuídense bastante, ¿sí? Listo. A ver, por ahí, de repente, ¿algún comentario más, mi estimado Jonathan? Parece que no. Muchas gracias. Muchas gracias a los chicos también por haber estado presentes. Y, pues, ya estaremos coordinando algunas actividades. Por favor, chicos, también sigan a la página del profesor. Ya la voy a estar compartiendo en la página de la academia. Sigan a la página y se va a subir contenido no solo de Trujillo, sino también contenido de otras universidades. Yo sé que hay de varios lugares del Perú. Entonces, ahí se va a subir uno que otros contenidos para todos ustedes, ¿no? Para que ahí se conecten también, para que estén en contacto más directo con el docente. Gracias, profesor. Gracias. Listo. Bien. Nos vemos, chicos. Cuídense hasta la próxima oportunidad. Listo. Un abrazo a la distancia. Nos vemos. Listo. Bien, jóvenes. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Listo. Cuídense. Listo. Muchas gracias a cada uno. Sí, a ustedes. Las fijas, dice acá mi estimado Arnold. ¿No? En parte de mi lado dice. Unos cuantos soldados caídos, dice. Bueno. Ya no hay problema. Listo. Nos vemos. Rodrigo, Arnold, Milagros, Carmen. Sí. Valeria. Más. Nilsson. Yasmín. Bien. Y al resto también de los jóvenes que han estado conectados. Bien, chicos. Abandonen la reunión. Cuídense. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.